Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, comenzando la semana. Lunes 20, 20 de mayo, año 2024. Que estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des my guerra. ¿Don Freddy, todo bien? Bien. ¿Perdió o ganó? ¿Yo? No, ganó el país, votó por la Ovinader. El país decidió. Ese es un asunto de perder o ganar. Entonces, yo diría que ganó el país. Bueno, depende. Depende. Si él se reivindica en estos cuatro años, entonces ganó el país. Si no, perdió. Porque en sus primeros cuatro años, yo no vi que él había ganado nada. Pero recuerda una cosa. que dice el refranero popular que el pueblo siempre tiene la razón. Y si el pueblo votó por él, es porque lo hizo bien. La voz del pueblo es la voz de Dios en democracia. Pero no quiere decir que porque el pueblo haya votado por él y incluso entiende que lo hizo bien. Eso sea la verdad. Esa es la percepción. De que él lo hizo bien. Y evidentemente lo hizo bien. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mire, se pusieron de manifiesto para mí elementos. Uno, bueno, por un lado, la compra empezó con Jano y Sánchez. En la primera. Y de ahí hubo una política de socavar a todos los partidos políticos comprándole a todos sus dirigentes. Le compró alcaldes, le compró regidores, le compró diputados, le compró senadores. E incluso después de haber ganado. Eso es una dinámica. Otro, control mediático, que fueron maravillosos. Y tercero. Antes de usted llegar, hablando con Víctor y David que están aquí. Ok. Me dice David, recuérdele al mundo en el aire que se dijo que esto era sin grito. No, pero yo estoy gritando. Yo estoy analizando, analizando. Y luego yo le voy a hacer preguntas a usted para que usted me responda si estoy gritando o no. El tercer elemento fue la compra de la dignidad de los pobres. Regalándoles electrodomésticos. Es que eso lo hacen todos los políticos del mundo. El detalle de Don Freddy, el detalle de Don Freddy, que ha habido una degradación del sistema del partido. Ha habido una degradación de la institucionalidad democrática y ha habido una degradación de las finanzas públicas. Entonces, yo espero, yo espero que ahora que el país le dio cuatro años más, él se reivindique y prometa lo que cumplió en el 2020 y que ahora en el 24, ayer que lo volvió a prometer, que ahora sí lo cumpla. Entonces, yo voy a sentirme en el 28 contento de que el país votó por él. Mire, yo me tocó esta mañana compartir una entrevista con el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís. Y justamente le preguntaba, ¿cómo usted vio el proceso? Él vino encabezando una comisión de observadores de la COPAL. ¿Cómo usted vio el proceso? ¿Qué usted vio? Y mire cómo comenzó la historia. Dice, qué pregunta más interesante porque yo tengo 11 años viniendo todos los años al país y esta es la cuarta vez que vengo como observador de eventos electorales. A mí me gusta la República Dominicana porque la República Dominicana es un país donde la democracia se ha fortalecido. Y una muestra de ello fue lo que yo vi justamente en esta jornada que estoy agotando. Un órgano electoral fuerte, organizado, capaz de programar un evento electoral con la altura del que se hizo. Y la República Dominicana, yo he visto desde que tenía poco edificio y la he visto crecer. Y yo conozco el país de Cabo Arrayo y mencionó Samaná, Puerto Plata, Barahona, Bahía de las Águilas, Punta Cana, Cap Cana. Dice, yo me conozco el país, lo disfruto porque lo he visto crecer. Entonces, esa es la visión de un hombre que no es dominicano, pero que le da seguimiento a lo que ha sido el desarrollo del país. Entonces, yo quiero partir de ahí para hacer una reflexión sobre el evento de ayer. Pienso que debo comenzarlo felicitando a la Junta Central Electoral, que fue el órgano que organizó el evento y lo hizo bien. Bien, con alguna falencia, pero en sentido general, bien. Esas falencias son la denuncia, hay compra de cédula, que la cruz roja, puse una carpa, que ese tipo de cosas que se ha dado siempre. Y eso tiene verdades y mentiras. Porque yo aprendí con un presidente de la Junta Central Electoral que las cédulas no se compran, se compra el voto. Y sin embargo, yo le digo, ¿están comprando cédulas? Y él tiene una tesis de por qué. Entonces, pasó eso. Pero que es algo normal en un proceso aquí en República Dominicana. Por ello, felicito a la Junta Central Electoral. Felicito al ganador, presidente Luis Abinader, que buscó su reelección y la obtuvo. Organizó su partido, hicieron su trabajo. Mucha gente dice que atropellaron gente, incluso a su propio dirigente, como fue el caso de Faride. En fin, pero él obtuvo la aprobación del pueblo dominicano de otro periodo constitucional. Entonces, felicidades también a Luis Abinader. Felicidades al Partido Revolucionario Moderno, que hizo su trabajo. Pero hay que felicitar también al que ocupó el segundo lugar, que fue la fuerza del pueblo como partido. Que todas las encuestas lo daban entre 20 y 25 por ciento. Iba a sacar más de 30 por ciento. Uno de los partidos más jóvenes, pero que más ha crecido. Pero además, exhibiendo cosas interesantes, como fue el caso del candidato a senador por el distrito, Omar Fernández, que dio muestra de que se puede vencer al Estado. De que se puede competir contra el gobierno y ganarle, como lo hizo con Guillermo Mujero. Entonces, felicidades a Leonel, a la fuerza del pueblo y a Omar también, porque debemos ser justos. Si el PRM consiguió 29 de los 32 senadores, ellos hicieron su trabajo. Si consiguió más de 130 diputados de 190, fue porque hicieron su trabajo. Y el que estudia y hace la tarea, pasa. Eso dicen en mi campo. Entonces, yo estoy satisfecho con lo que vi ayer. Yo pienso que la democracia dominicana está bastante madura, tal como nos lo dijo el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís. Es una democracia sólida que ha visto discurrir más de 20 eventos electorales en más de 30 años de democracia. Y eso muestra de que se ha ido fortaleciendo. Pues yo, diciendo del presidente de Colombia, lo que yo vine observando durante estos últimos cuatro años, no me dice a mí que la democracia de nosotros ha madurado y que ha mejorado y ni se ha consolidado. Hay muchas falencias y se han arraizado y se han profundizado. Yo espero que el presidente de la República, en estos cuatro años que le dieron, se reinvente, rectifique y justifique ahora esa oportunidad que le dieron y que la promesa que él hizo y no cumplió, ahora sí la cumpla. Luego, sí, hay que reconocer que Omar Fernández hizo una obra impresionante al enfrentar al Estado. Por el mismo tiempo, tenemos que pensar en el PLD, en Danilo Medina, en el desastre que se convirtió Danilo Medina para el PLD, que lo llevó de durar 20 años en el poder y ser el todopoderoso partido morado, a convertirlo en prácticamente una bisagra. Sacundi, pudiendo ganar las elecciones, si hubiese dejado que la democracia fluyera en el PLD, hubiese ganado Colón Fernández, hizo que Colón Fernández se fuera, dividió el partido y de tener un 50 y pico, de ganar con 60 y pico por ciento en el 2016, bajó de 62 a 35 por ciento y en menos de cuatro años bajó de 35 por ciento a 4 por ciento. Y Leónel Fernández, a quien ellos echaron, en cuatro años sacó un 4 por ciento y ellos bajaron a 10. Porque todas las decisiones que tomaron fueron llenas de absurdo, de ego, de prepotencia. Y ahora en el proceso de negociación para buscar una alianza, lo hicieron mal de nuevo. Porque qué carajo hace Cristina Lizardo como candidata, cuando el que marcaba era Rubén Maldonado. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama el candidato del PLD en Santiago? Collante. Marino Collante. ¿Qué hace ahí? Un hombre que yo no sé de lo que tenía que ni hablar podía. ¿Por qué no está fulano? ¿Por qué tuvo la fuerza del PLD que poner a Julio Romero? Porque boicoteó las negociaciones. Y luego, ahora que faltaba, cuando ya están presos, después que lo barrieron en febrero, entonces él viene a llentar. Pero ya están listos, ya no hay nada que hacer. Entonces, ahora, cuando ya están listos, que todo el mundo sabe lo que va a pasar, que no hay posibilidades, entonces dura un mes y medio allentando. Yo dije, qué preocupado por el PLD. Cuando él fue, que lo llevó a donde está. Y el PLD sacó un día ahora. No duden que en las próximas elecciones saque menos de un 5%. Va a perder la personalidad jurídica porque, que quede claro, el PLD perdió. Pero la hemorragia no ha terminado. Por la inconsecuencia de Danilo Medina, de Abel Martínez y de otros que ni siquiera trabajaron. Porque usted ha visto el termito que le monta. Yo estoy de acuerdo con usted en la parte donde usted se refiere a que el PLD está recorriendo el mismo camino que recorrió el partido reformista hasta extinguirse. El mismo camino que ha recorrido el PRD está en vía de extinción. Así va a quedar el PLD en mano de quien es su presidente. Si él no se sale de ahí y le entrega eso a los jóvenes políticos que tiene ese partido, que tiene mucho y valioso, el PLD va a correr la misma suerte. Mire, Mundo, yo quiero que terminemos este segmento de E.N. Meridiano con el discurso que pronunció anoche el presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado Román Jaque Liranzo. en ocasión de anunciar el cierre del evento y el inicio del primer boletín. Un discurso que me lució interesante y para beneficio de nuestro televidente. Yo quiero compartirlo con ellos. ¿Qué le parece? David, al joven que nos ponga el discurso del presidente de la Junta Central Electoral. Gracias por permanecer en esta jornada que inició a las 7 de la mañana del día de hoy, domingo 18 de febrero. Por favor, ocupen sus asientos. Gracias. Estamos transmitiendo esta actividad a través de nuestros canales digitales institucionales. Inmediatamente vamos a llamar al presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Román Jaques. Muy buenas noches a los honorables magistrados, miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, Armando Vallejo Santelices, la magistrada Dolores Altagracia Fernández, magistrada Patricia Lorenzo, magistrado Samir Rafael Chamiiza. Muy buenas noches a los distinguidos observadores internacionales, a los delegados técnicos, políticos y suplentes acreditados ante esta Junta Central Electoral, invitados especiales, miembros de la prensa. La Junta Central Electoral, luego del desarrollo de las elecciones municipales realizadas el día de hoy, destaca la participación y el ejemplo cívico y democrático del pueblo dominicano, demostrado hoy en los 16.851 colegios, ejerciendo de manera ordenada, fluida y pacífica su derecho al sufragio. Bueno, justamente no pudimos ponerle el discurso del presidente de la Junta Central Electoral, el que correspondía, pero en esta oportunidad yo quiero referirme a otro discurso que ocurrió anoche, El presidente de la Junta Central Electoral fue a las 8 cuando el presidente presentó el primer boletín. Más adelante, a las 9, el candidato ganador, que ya se perfilaba por los números que venían cayendo, que fue el candidato a presidencia del Partido Revolucionario Moderno, produjo un discurso interesante porque tal como dice mi compañero Mundo, él se refirió a lo que él espera y lo que él espera hacer en esa jornada del periodo constitucional. Ciertamente, el presidente durante los primeros cuatro años completó varias obras que encontró a medio hacer del anterior gobierno, inició otra que no pudo terminar como es el caso de la extensión del metro de Santo Domingo a Torosal Carrizo. Entonces, vamos a esperar que esas obras que él comenzó se cumplan y que él cumpla, como lo prometió, con las reformas que él ha prometido hacer, la FICAR, la reforma de la Constitución para ponerle candado, como él mismo dice, y para convertir el Ministerio Público en un Ministerio Independiente. ¿Qué usted cree, Mundo? Vamos a ver lo que él dijo, don Freddy, después teorizamos. Los ministros y los alcaldes pasan, pero ustedes, los ciudadanos, permanecen. Y con esta convicción llegué hace cuatro años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro. Lo más importante son ustedes, los ciudadanos de nuestro país. Cada dominicano y cada dominicana con su voto construyen nuestro país. El voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia. Y esta jornada electoral lo ha demostrado. Bueno, ahí está parte del discurso del presidente que duró unos diez minutos. Mire, don Freddy, usted de casualidad... Felicitar al personal que tenemos aquí, ahí en la dirección. Mire, don Freddy, usted vio el artículo que publicó Oscar Medina esta mañana. No, no, no. En Diario Libre, que se llama Un Día Después. Bien, ¿qué pasa? Precisamente Oscar Medina habla de que el país tiene muchos desafíos por delante. Él habla ahí de que hay una presión fiscal de apenas un 15%, que es insuficiente para que el Estado Dominicano pueda cumplir sus compromisos. Y de manera muy particular que pueda hacer las inversiones de capital que se necesita. Habla de la necesidad de la reforma fiscal. Habla de la necesidad de enfrentar el tema eléctrico. Revisar el pacto eléctrico, que no ha dado para nada. Habla de la necesidad del tema de la educación, de la seguridad social, del código de trabajo, entre otras reformas que son necesarias. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo veo toda esa reforma que están latentes, que anteriormente se estuvieron hablando de ellas. Y no hay ningún avance en ese sentido. Es todo lo contrario. Si usted le hace una revisión, por ejemplo, al manejo de la finanza pública, ha sido deficiente. Si usted ve lo que ha pasado con el sistema eléctrico, ha sido un desastre. Si usted ve lo que ha pasado con el sistema de educación, ha sido un desastre. Y es un gran desafío modificar el código laboral, el código y la ley de seguridad social, para que haya un sistema, para que haya una serie de reformas que propendan a promover el crecimiento económico sostenible, a promover el desarrollo y el progreso, a promover la inclusión social. Y toda esa reforma hay que hacerla en adelante. E incluso, de alguna manera, se ha deteriorado, se ha deteriorado, digamos, la eficiencia del manejo de las finanzas públicas. La inversión prudente, la correlación que debe de haber entre inversión de capital y el gasto corriente. Por eso, yo, ciertamente, no estoy, yo estoy un tanto decepcionado. Por el mismo tiempo, estoy optimista en que el presidente de la República, en esta ocasión, en estos cuatro años, se va a reivindicar y va a enderezar las cosas que se han estado haciendo mal, que no voy a volver a repetir porque ya lo hablamos en el primer bloque. Y él va ahora, de manera decidida, a impulsar todas esas reformas. Las reformas económicas, las reformas administrativas, las reformas estructurales que necesita la República Dominicana y las reformas institucionales. Ojalá que esa propuesta de reforma constitucional, a pesar de él haber prometido, una vez más, que no se va a reelegir en esta ocasión, esté cumpliendo con la palabra empeñada y la intención sea dejar un impronta, un legado, como él dijo. Que ese va a ser su legado. Pero cuando él inició, en su primer discurso, incluso recuerdo que en la primera presentación de la Sede Media, yo hablé de ese tema, de que él dijo, yo quiero ser recordado como el presidente de las grandes reformas. Presidente Luis Abinader, ahora, ahora, por lo menos a mí, usted me falló. Yo espero que ahora, no me falle ni a mí, pero que a mí, no le falle al pueblo dominicano. Y cumpla con esas promesas que usted hizo, que son las van a hacer el gran cambio que necesita la República Dominicana, que hasta el momento no ha habido cambio. Yo tengo mi aprehensión con relación a ese planteamiento que usted hace y que hace el presidente Luis Abinader. Porque él promete hacer las reformas que hay que hacer sin temores. Y una reforma fiscal no es nada agradable para el pueblo ni para un gobierno. Porque es un sacrificio que se le va a someter al pueblo. Y eso tiene sus rechazos. Entonces, hay que hacer una labor de permisología social muy grande. Para usted, antes de que usted hace una reforma. Eso en cuanto a la reforma fiscal. Pero en la reforma constitucional tengo todavía más temores. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la reforma del 10 de la Constitución, el presidente Luis Abinader anunciaba que es una constitución blindada para evitar que los políticos de turno en el gobierno la utilizaran para reelegirse, aunque no estuviera contemplado. Y efectivamente vino Danilo Medina y lo primero que hizo fue eso. Entonces, no estaba blindada nada. Ni iba a estar blindada nada. Entonces, el presidente Luis Abinader era ponerle candado para evitar eso mismo que decía Leónel. Y tengo temores con eso porque hacer la reforma constitucional la conlleva habilitar a Danilo inmediatamente. Segundo, un ministerio público independiente con los problemas que eso ha creado en esos países de Centroamérica y Suramérica. Eso no tiene mamacita. Eso que usted está viendo en un ministerio público independiente en Perú, que ordena la fiscal allanar el Palacio Nacional y después allanarle la casa a la presidenta. Eso es una barbaridad. Entonces, eso el ministerio público ha creado más mal que bien en los países donde se ha hecho. Pero, aparte de eso, don Freddy, usted dice, eso va a rehabilitar a Danilo Medina. A él también. A él también. La reforma que va a rehabilitar a Danilo Medina también lo rehabilita él. Entonces, que él me diga, que él me diga, tengo que creérselo porque diga usted, un hombre que ganó como un 60%, ahora mismo el rey de la juncla. Pero, que él me diga que él no se va a reeleger, que él no tiene reelecciones, que él no se va a reeleger. Bueno, pero, eso me lo dijo 70 mil veces. Hay muchísimas grabaciones ahí. Entonces, que él no se va a rehabilitar, si hay reforma constitucional, le queda habilitado. También. Y luego, vienen los lisonjeros. Los lisonjeros con A. Miren los lisonjeros a ludones. A decir que él, no hay nadie más para sustituirlo. Claro, que él es el único que puede, el gran transformador, para que siga la transparencia, para que siga la lucha contra la impunidad. Bueno, ahí estará su grandeza, saber resistir esas tentaciones. Ajá. ¿Sí? Bueno. Está bien. Lo único que es seguro, que eso dice que de poner candado y de blindar, eso no existe. Lo único que existe es la voluntad política para que no pase. Lo único que existe es la voluntad política para que no pase. Porque en el momento que le dé la gana, por ejemplo, ahora, ahora él puede en contra de la voluntad del país. El país entero puede decir, yo no quiero que haya reforma fiscal, digo, reforma a la Constitución, y como él ahora tiene control absoluto del Congreso, tiene ahora las dos terceras partes. Eso sencillamente el haces y se acabó. Y luego se inventan cualquier argumento para justificar eso. Y luego él va y se inventan cualquier argumento para justificar que él era la que tenía que ir. Y como usted dijo, ahorita, los candados, el supuesto blindaje, el supuesto candado, Danilo lo modificó, no. Lo hizo para su conveniencia. Él lo va a hacer o no. Bueno, él modificó los estatutos para ir, para justificarse internamente. Cuando los estatutos del PRM se hicieron, estipuló, consagró la no reelección. Y además la Constitución, bueno, sencillamente no debió de reelegirse. Si él asumía la naturaleza, el espíritu con que fueron concebidos los estatutos del PRM. Luego, ¿qué se hizo? Se modificaron para complacerlo. Así que, bueno, yo no puedo discutirlo porque ahora que estamos, su nuevo mandato ni siquiera ha empezado. Pero de aquí a allá, de aquí a allá veremos. Bueno, el discurso muy bonito, a mí me gustó, el que se pronunció anoche reiterando lo que tenía pendiente hacer. Pero uno no sabe a quién creerle, hasta esperar que ocurra lo que debe ocurrir. Miren, ¿usted cree si vemos las declaraciones de Abel que ayer...? ¿El discurso de qué? El de Luis, señor Luis. Vamos a ver el de Luis porque no lo pusieron completo. Presidente Constitucional de la República y próximo Presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Vamos a ver el de Luis Rodolfo Abinader Corona. Gracias, señor Luis Rodolfo Abinader Corona. Gracias de corazón, el civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar con profundas convicciones democráticas que somos. Pero quiero también, quiero también darle las gracias, quiero darle las gracias también a aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura, por la presidencia de la República. Acabo de recibir la llamada de Abel Martínez, con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó. También recibí la llamada del presidente Leónel Fernández, reconociendo nuestra victoria y felicitándonos. Y yo quiero que a ellos y a todos los demás candidatos que compitieron con nosotros que les demos un aplauso por la democracia de nuestro país. Hoy, nuestro país brilla con luz propia, es el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático y los resultados hablan por sí solos. Con sinceridad y con humildad, quiero decirles algo. El cargo más importante en la democracia dominicana no es el del presidente, es el del ciudadano. Los presidentes, los ministros y los alcaldes pasan, pero ustedes los ciudadanos permanecen. Y con esta convicción llegué hace cuatro años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro. Lo más importante son ustedes, los ciudadanos de nuestro país. Cada dominicano y cada dominicana con su voto construye nuestro país. El voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia. Y esta jornada electoral lo ha demostrado. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestran en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos aprobando el esfuerzo. Hasta ahora que hemos realizado este gran esfuerzo en el gobierno con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Lo hicimos para recuperar la economía, para garantizar la protección social y para fortalecer nuestras instituciones. Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré. No les fallaré. Y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad y orgullo y mi compromiso es con el pueblo dominicano. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. De todos. Sin distinción, sin sectarismo y sin colores partidarios. Un pueblo a paso firme camina a paso firme cuando sus responsables abren los brazos a todos sus compatriotas para ir de la mano y para caminar juntos. Ese fue y ha sido y será siempre mi compromiso. Trabajar con todos y para todos. Amigas y amigos, hemos recorrido una parte del camino y ahora toca seguir profundizando los cambios y las reformas para seguir firmes en la línea del progreso y desarrollo que hemos emprendido. Desde hace tiempo venimos demostrando que se puede conseguir progreso con inclusión, crecimiento con solidaridad y justicia con independencia. Hace cuatro años que me presenté ante ustedes con la esperanza de un cambio y ahora lo hago cuando ejecuto ese cambio esperanzador. Y no les hablo con un optimismo ciego ni con esperanza que ignore los obstáculos que encontraremos en el camino. No hablo de un idealismo ingenuo. En la República Dominicana lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir porque tenemos, porque tengo el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando y luchando con todas mis fuerzas, con las fuerzas renovadas que hoy ustedes nos han otorgado. La República Dominicana ha emitido hoy un voto de confianza, un voto de esperanza y con la mirada puesta en el futuro. El mensaje de las urnas es claro. Los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás. La República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre. Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad. Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última. Porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Hoy no es un día de llegada. Es el primer día de un nuevo tiempo y un nuevo empuje para profundizar el cambio. Señoras y señores, como presidente, quiero felicitar a todos los que han ganado, senadores, diputados, sean del partido que sean en cada lugar, en cada provincia y pedirles generosidad y la mano tendida en la victoria. Tomemos ejemplo del pueblo dominicano que sabe convivir, que sabe entenderse y que sabe quererse. En democracia, nadie lo gana ni lo pierde todo. El tiempo que hoy comienza nos necesita a todos unidos, a quienes han ganado y también a los que no, a cada uno desde su lugar y con su forma de ver las cosas. Porque lo que queremos todos es servir a la gente. En este país no sobra nadie. Todos somos necesarios. Por encima de las diferencias políticas entre los partidos está la República Dominicana. y tengo la convicción de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y hoy me reafirmo en ella. No hay que perder ni un minuto. Los convoco a todos desde mañana mismo para seguir construyendo ese país que nos merecemos, esa República Dominicana que nos espera y que desea mostrarse al mundo entero alegre, hospitalaria, productiva, pujante, competitiva y sobre todo democrática, honesta y próspera. Sin embargo, no puedo ocultar que los resultados electorales han sido muy generosos conmigo y con mi partido. es la primera vez que este partido revalida la confianza. Gracias con humildad a todo mi país, al PRM y a nuestros aliados. Y también a todos los dirigentes y a todos sus militantes. Por último, agradezco a todos los que han contribuido a que estas elecciones se desarrollen de manera pacífica y ordenada. Felicito especialmente y doy las gracias a la Junta Central Electoral, a los observadores nacionales e internacionales que han hecho un trabajo independiente e intachable. Pero especialmente, felicito al pueblo de la Junta Central Electoral. Ahí vimos el discurso que pronunció anoche el presidente Luis Abinader. Después que la Junta comenzó a dar los resultados del evento electoral y que justamente se veía del camino recorrido hacia la victoria de Abinader. A partir de ese discurso, el discurso del presidente de la Junta fue a las ocho, el de Luis fue a las nueve, pero a partir de que él terminó comenzó a recibir yo diría que grata sorpresa. Lo llamó el primero fue a ver Martínez y hay un video de él llamándolo y felicitándolo. después, Leonel Fernández también le escribió. Buenas noches. Todo bien, todo bien, viendo los resultados de la Junta y bueno, la llamada para desearle suerte, desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, gracias, presidente. Claro que sí, claro que sí, nosotros estamos claros de que hay una prioridad y se llama República Dominicana y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país en nosotros contribuir. Le pido que Dios le dé sabiduría y que gane la República Dominicana. Bueno, usted vio ahí un gesto muy noble de Abel Martínez. ahí se ve cuando lo llama pero antes de eso había, se presentó también un discurso de él donde él le da la gracia que dice ¿qué? ¿Los muchachos lo tienen para verlo? El pequeño discurso de Abel que ellos lo tienen. Vamos a verlo. Buenas noches pueblo dominicano. Ahora que la Junta Central Electoral se ha pronunciado quisiera desearle buena suerte a Luisa Binader. Nuestro país tiene muchos desafíos. Pido a Dios para que lo superemos como nación. Quiero agradecer a cada dominicano y cada dominicana que acudió hoy a las urnas a honrarnos con su voto. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi esposa Nayoni por brindarme todo el apoyo en este camino electoral y en la vida. al pueblo dominicano quiero dejar claro estaremos atentos y vigilantes al gobierno. Haremos una oposición crítica y valiente. Yo estaré a disposición de ustedes como siempre he estado. Seguiré caminando lado a lado con nuestra gente al servicio de nuestro país. El futuro llegará y allí estaremos juntos. Como demócratas que somos aceptamos el resultado de las urnas pero por todo nuestro compromiso con la historia estamos obligados a ser críticos con los mecanismos utilizados por el gobierno en este proceso electoral. Quiero dar las gracias por su esfuerzo a mi compañera de boletas Soray Macuello a todo nuestro equipo representado por el jefe de campaña Andrés Navarro a nuestro partido agradezco además al presidente Danilo Medina al secretario general Charlie Mariotti y a todo el PLD y su militancia. Estamos totalmente listos para desde la oposición ayudar a nuestro país a superar esta etapa. Sabemos que nuestra gente trabajadora y honrada merece un país mejor merece mejores empleos merece alimentarse mejor merece ser feliz. Una cosa pueden tener bien clara no somos de los que se rinden ni de los que salen corriendo ante la dificultad. Otra persona que también le expresó sus felicitaciones al presidente Luis Abinader anoche fue el presidente del partido Fuerza del Pueblo. Don Elf Hernández un tuit el tuit ahí dice esta noche llamé por teléfono el presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión. Bueno, perfecto. Sí, ahí está el liderazgo nacional. Eso es democracia eso es demostrando que son unos demócratas. Don Freddy ese discurso de Abel no lo preparó él ayer. No, lo tenía hecho. Ese discurso estaba hecho posiblemente estaba grabado hace tiempo porque él sabía que estaba preso. Él no sabe improvisar. Él sabía que estaba preso. Así es. Además, se nota que está leyendo. Se nos terminó el tiempo. Bueno, pues nada. Señoras gracias hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.